¡Hola! ¡Buenos a Kikari! ¡Bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a otro vídeo sobre el mantenimiento de mañana. Normalmente suben los parches a las 6 de la mañana o algo así, pero a las 2 de la mañana de hoy han subido el parche del vídeo que he subido hace unas 3 horitas con absolutamente nada y han dicho luego pondremos más cosas, luego no han puesto nada, pero una hora después de subir el vídeo a la una han metido ya por fin las novedades, que te quedas muy loco, te quedas muy loco. Bien, no sé por qué, de hecho esto es el update, o sea, este es el mantenimiento y esto ya es un look-down. Cositas nuevas que vienen con esto de aquí, con el tema del peliodas, viene bastantes, bastantes cositas, de hecho esto es lo que os he dicho de mejoras de calidad de vida y cositas del estilo. A ver, sí, venga, va, vamos a ponernos porque es que puede... Esto está duro. Primero de todo, nuevo banner. Ya lo habéis visto en el anterior vídeo, pero ahora sí que nos dice lo que hace el atributo darkness, que es el nuevo atributo del juego. Por este año 2022 van a meter este nuevo atributo. Deciros también que también está dentro de la data base el atributo de luz, pero de momento no está activado, principalmente porque no hay ningún personaje de luz, para qué van a desactivarlo, ¿no? Bien, en este caso, el nuevo banner del peliodas, vale, sin más, mañana lo veremos porque creo que ya estaréis hartos de saber lo que hace este personaje, pero lo que sí que me interesa es este nuevo atributo, qué es lo que hace, porque no lo sabía yo muy bien. Vale, poner un personaje dark en el equipo va a dar una especie de pasiva en general, rollo si fuese un mandamiento, no algo así, pero para tus aliados, que lo que hace es que va a aumentar el daño que hacen tus aliados en… con atributo… o sea, aumenta el daño de los aliados en un 10% a personajes que tengan atributo… ah, vale, joder, qué mala traducción… si tú le pegas a un personaje que tengas desventaja de tipo, vas a tener un 10% extra de daño, ¿vale? Tened en cuenta que vosotros cuando pegáis a un personaje con desventaja de tipo, ¿qué significa esto? Un rojo pegando a un azul, normalmente pues pegáis un X porcentaje menos, creo que es un 20% menos o algo así, o sea, te pegan un 30% más y tú pegas un 10% menos, pues ahora en vez de ser un 20% menos, si tienes al meliodas en el equipo o, véase, un personaje dark, vas a hacer el… vas a hacer un… te van a quitar un 10% menos, bueno, no, vas a hacer un 10% más, o sea, en vez de ser… o sea, te quitas un 10% del daño, una cosa así, ¿vale? En vez de… en vez de tener una reducción del 20% por pegar en desventaja, va a tener una reducción de un 10%, ¿vale? Tiene ese pequeño… ese pequeño bufo. Eh, no se estaquea, no sé qué… vale, muy bien. Vale, ehm… Vale, los… los personajes de tributo dark… bueno, darkness pueden participar en cualquier tipo de dificultad gel, ¿vale? O sea, tú te puedes llevar al meliodas donde te dé la gana. Eh… y el… después de adquirir un personaje darkness, lo cual me hace pensar que ya a partir de ahora los festivals o algunos de los festivals van a salir de este atributo, cuando sacas un personaje darkness vas a recibir una darkness festival Hirokoi. ¿Qué significa esto? Que el meliodas no comparte los dupes con… no comparte dupes con… con los personajes de… de festival, ¿no? Si nosotros nos vamos al tema de… el tema del juego y tal. Joder, qué mal vale emulador. Uy, la nueva versión de Bluestacks es para pegarse un tiro en el… el culo. Eh… los dupes de… de esto de aquí, de… de personajes festival y tal, pues lo que tiene son es esta estrellita rainbow y… así, ¿no? De esta forma. Pues bueno, los… los dupes de… de los personajes de… o sea, del meliodas van a ser una cosa así estilo dark. Eh… otra de las cosas que nos dice es que, eh… bueno, van a meter las esencias así y los grimorios para subir al meliodas, para adelantar acontecimientos, van a ver, cuando tú te vayas a subir un personaje, vas a tener por aquí un icono que sea para intercambiar libros. Es decir, tres libros de una rareza los puedes intercambiar por un libro dark. Así que, bueno, para subir al meliodas vais a tener que hacer un… un exchange para poder conseguir a este… o sea, subirlo de nivel. Eh… bueno, capítulo de historia, pim, pam, pim, el nuevo filtro que os he mencionado de Seven Delicings con el nuevo artefacto que lo que hace es reducir un 10% el daño que reciben los aliados. No pone ninguna limitación, así que si lleváis un equipo con el meliodas, que en este caso puede ser, yo que sé, Merlín de Verano, Gouter Verde y Meliodas, pues vais a reducir un 10% el daño que os hagan a… a los pecados, ¿no? En este caso sería el Meliodas y al Gouter. O sea, lo cual está bastante, bastante guay, ¿no? Es un 10% de reducción que quieras o no se puede llegar a anotar. Eh… vale, los nuevos trajes del meliodas, vale, primero estarán disponibles de pago hasta el día 24 y a partir del día 24 van a estar disponibles por diamantes para siempre. La cosa es que estas skins no estarán disponibles por rebaja, lo normal, pero no estarán disponibles por rebaja. Tampoco están las de King y tampoco están las de Megelda, no sé que lo hayan cambiado. Eh… vale, todos los personajes de festival juntos en la coin shop. Los nuevos packs, que ahora le echaré un vistazo porque me quiero parar aquí porque es una auténtica locura. Es una locura el tema de los packs de ahora. Bien, los packs de tickets y aquí vienen los packs de año nuevo. Eh… este es el pack de siempre, vale, 300 diamantes, esto es lo más value del juego, lo digo porque hay gente que me suele… me suele preguntar, oye, ¿qué es lo que más renta? Pues bueno, suele rentar más el semanal y este pack de por aquí. Este pack, pues lo mismo, otro pack también bastante, bastante rentable, supongo que costará 25 euros o alguna cosa de estas. Este vale 80, este supongo que valdrá pues a lo mejor 40. Este pack está, me cago en la puta, qué cosa más rota, 300 materiales de cada tipo por 25 euros. Estoy hablando así mucho, los free to play, pues a lo mejor esquipeáis esta parte, pero para los pay to win es que… es para flipar. 300 materiales de cada… 300 materiales de cada tipo, 300 materiales, estos prácticamente… haceros 100 demonios, 100 demonios o más para desbloquear todo esto por 25 euros. O sea, me parece una locura. Este pack está rotísimo, vale, si sois free to play quizás si os renta y… sois… free to play no, pero sois lo que se conoce como low spenders, vale, por el precio de 5 diamantes, te llevas 2.000 yunques. Me parece una barbaridad. Y este de aquí, por el precio de 10 diamantes, que son 10 euros, te llevas 50 pendientes. O sea, no, o sea, me parece una… una auténtica barbaridad. Estos dos son… son bastante value, vale, son por el precio de 5 diamantes y por el precio de 10 diamantes, vale, si sois pues eso, low spenders o alguna cosita. Quizás este no os renta, porque son… eso no te da diamantes y tal, y estos son los de siempre, ¿no? Pero quería analizar estos tres de aquí, porque es que… me parece una auténtica barbaridad. Bueno, el pack del pájaro, que… bueno… pack de… eh, nada… y pack de pájaro, nada. Vale, bueno, esto es lo que han añadido, misiones para la gente que acaba de volver al tema del juego, vale, una nueva misioncita por aquí. Estos dos son… son de tres estrellas, de hecho, lamentablemente. Pero bueno, por aquí hay cartitas y tal, para la gente que haya vuelto. Esto es lo que os he comentado en el vídeo de antes, que puedes cambiar el… el personaje de representación de la taberna. En este caso solo hay estos cuatro. ¿Por qué están estos dos? Os preguntaréis. Pues bueno, porque tienen un capítulo inespecial aquí en el capítulo 21… eh, 22, perdón. Tienen ahí un capítulo inespecial y está Monspeed aquí, que te puede dar el login Monspeed. Eh, Derieni te va a dar el login, lo cual me sorprende. Voy a hacerme, acercarme un poco, porque no es como… ¿no lo veis como un poco no censurada? ¿No lo veis como un poco que no está censurada? Bueno, pues ya veréis luego dentro. Eh, si no está censurada, si está censurada, pues bueno, a lo mejor me da el login Lilia. Eh, en fin. El Splash no está censurada, pero en game va a estarlo sí o sí. Eh, vale, van a mejorar también, esto es lo que os he comentado antes de calidad de vida, ¿vale? Cuando vayáis a seleccionar personajes, pues podréis ver las habilidades que tienen, ¿vale? Para no… yo que sé, vais a seleccionar un personaje así random y decís, bueno, necesito… yo que sé, para esta… para este boss, necesito daño de carga, pues a lo mejor puedes ir mirando los que te acuerdas y tienen ahí las habilidades, ¿vale? Sin más, o sea… simple. Van a mejorar esto de aquí, que es los personajes que tengas 6 de 6 de ultimate, es decir, al máximo la ultimate, te van a aparecer con un iconito por aquí. Lo digo porque esto facilita muchísimo a la hora de pillar con monedas de platino y tal, ¿vale? Los dupes que tengas extra son los que normalmente utilizas en la tienda de platino. No sé, no sé si cuando estés mejorando el Superawaken también se aplica. Yo creo que sí, creo que sí que está en el Superawaken, pero bueno, es lo que el indicativo, ¿no? De, bueno, este personaje ya lo tengo al tope, puede utilizar sus dupes para comprarme lo que sea, para comprarme monedas de saco… para comprarme los cofres de pendientes, de lo que sea, ¿no? Pero bueno. Vale, he mejorado los ratios, no sé a quién a día de hoy utiliza estos cofres para saber lo que vais a pillar, porque todos los materiales estos se utilizan para las estrellas… Ah, vale, vale, vale. Cuando vayáis a mirar el banner este premium o alguna cosita de este estilo, los banners, ahora te parecerán los personajes que tengan rate-up subido y de cuánto es el rate-up, ¿no? Que en este caso el banner de parte 3, los rates te suben de 0,047 a 0,5. O sea, y te lo muestran aquí, ¿vale? Para que veas que tienen rate-up. Sin más. Vale, han cambiado… Vale, han cambiado un poco la descripción, que en vez de ponerte PvP Elite, te pone ahora mismo PvP Fight Festival Elite, sin más. Te han cambiado un poquito el tema de los packs, ¿vale? Para que los veas mejor, diga… ¡Ah! ¡Dinero! ¡Ah! ¡Diamantes! Y luego te han cambiado lo de esto de aquí, ¿no? Que te han puesto dos iconos, en este caso, pues que en el demonio rojo en Hell solo puedes utilizar personajes que sean o azules o el nuevo personaje de atributo Dark, ¿no? Supongo que el de luz también hará algo así. Y luego esto es un login que van a meter también, que ya lo analizamos en el vídeo de cuántos diamantes vamos a tener, o vais a poder sacar para el nuevo Meliodas. Es un login de 45 diamantes repartido entre 14 días, ¿vale? Sin más. O sea, tenéis ahí, pues, un poco la referencia. Esto es lo del tema de los descuentos de las skins. Tened en cuenta que… Bueno, solo indica ahí… Vale, aquí está. Bueno, estas skins, ¿vale? Pone aquí que las skins de año nuevo van a estar en descuento. Por lo tanto, estas skins os van a costar 20 diamantes cada pieza en vez de 30. Estas de aquí también os van a costar 20 diamantes cada pieza en vez de 30. Y lo mismo para estas skins de los personajes viejos. Lo digo por si alguno quiere pillarse alguna que otra skin de estas. Yo, por ejemplo, el oso panda este del King no lo tengo, por pillarlo. Pues bueno, que sepáis que todas estas skins vuelven, pero con rebaja de skin. No solo regresan después de tropecientos años, sino que encima también tiene rebaja de skins de 20 a 20 diamantes. Y luego, obviamente, la rebaja general. Rebaja general que pasan las UR de 30 diamantes a 20 diamantes. Por ejemplo, estas de aquí. De hecho, es la skin del band de purgatorio. A lo mejor se le compró el trajecito, ¿no? Por tenerlo, ¿no? Las skins del band. Las SSRs pasan a 15 diamantes y las SSRs pasan a 7 diamantes. No están ni Megelda, porque supongo que hace poco salió el personaje. Ni el Harley Quinn, ¿no? Ni el último personaje de festival. Así que aquellos que os hayáis pillado las skins de King, no os sintáis mal porque... ¡Ay, no! Me podía haber esperado que estuviesen de oferta. Vale, no. No están de oferta. No os preocupéis. Tampoco estarán, por cierto, las de Meliodas, ¿vale? Estas de aquí. Yo creo que pillan... O sea, cuando se vayan, que son... O sea, cuando se vayan el descuento por packs, estarán disponibles por diamantes y tal. Vale, el tema de los diamantes, pues no estarán por descuento, ¿vale? Se incluyen también a eso de aquí abajo. De hecho, a lo mejor lo ponen por aquí en algún sitio. No, no lo ponen por aquí. Pero bueno, no estarán disponibles porque se acaba de ir la King, ¿no? No están las de King, imagínate, las del personaje que está actualmente presente. Las misiones estas de aquí, de los tickets y tal, y los 10 diamantes. Lo del Puerto Sorbes, que sí que la misión especial está aquí. No te da diamantes, pero bueno, por lo menos te da un dupe de Super Awakend diario hasta el día 24. Coño, esos son muchos dupes. Son dos... Tres semanas de dupe, prácticamente, de dupes de Super Awakend. O sea, que bastante, bastante bien. Y luego, bueno, bueno, el tema del boss este, que te van a dar las cartas del nuevo Centro de Seven Delicines. La Yeriko gratuita, que os he comentado. Así que si queréis, Yeriko, y sacar los personajes... Sacar las skins para los personajes SRs, ¿no? Para los personajes SRs. Comprar la skin para tener asegurado el demonio gris. Ahí está. Pues que sepáis que son 40 diamantes para aseguraros el demonio gris siempre que limpiéis un boss. Vale, el tema del bingo. Bueno, esto se consigue mediante el bingo, ¿vale? También en el otro set de las cartas del... de los pecados. Todo esto, pues bueno, son los bonus, los power achievement que tendremos. Lo cual me interesa principalmente este de aquí, el del equipamiento. Y nada más, no está el de x2 de los cofres. Así que, bueno, por el equipamiento... Vender equipamiento, pues te va a dar un x2 o rate up de que Diane nete de más cosas. Vale, intercambio de king otra vez. Lo de los diamantes que os he comentado. Y esto de aquí, que es el tema del... De la ruleta, ¿no? Hay un total de todos estos diamantes, que son unos siete diamantes a repartir. Para entrar... Bueno, son tres veces que hay que... O sea, tres oportunidades para sacar los premios. O sea, podéis tirar de la ruleta tres veces y poder ganar, pues, todos estos premios. Me gustaría que si alguno gana los mil diamantes, que me etiquetase para que vea yo que es verdad. Por lo menos. Vale, solo puedes participar cuando llegues al player rank 8. No puedes participar desde la versión de PC, así que descargarlo desde emulador. Enlace en la descripción si queréis descargar el juego en PC desde el emulador y sí que jugar con... a la ruleta. Y nada, solo podéis hacer tres veces al día, no sé qué. No sé menos. Vale. Vale, esto es lo que os he dicho, que es un login de siete días que te pueden dar distintos tipos de recompensa. Si sois muy afortunados, podréis obtener 35 diamantes. Si sois muy desafortunados, podréis obtener un máximo de siete. Es así. En torno a vosotros en Matel Event, dos diamantes cada uno y muchas gracias a ti por tardar siete horas en hacer el aviso del mantenimiento. Bueno, sin más, o sea, ya está. Sé que he subido hoy dos vídeos del mantenimiento, pero bueno, el primero era respecto a la versión japonesa y aquí, pues bueno, por lo menos me han dado información de cositas del estilo, de las mejoras de calidad de vida que os he dicho. Creo que hay mejoras de calidad de vida, pero no sabía cuáles son. Así que bueno, por lo menos, un poco más, ¿no? Vídeo de mantenimiento 2.0 con toda la información. Repito, mañana en directo estaremos por la mañana a las nueve de la mañana hora española echándole sumons al Melo Díaz. Quizás a las nueve, no, a las ocho, un poco más tarde. Creo que son tres horas después de que termine el mantenimiento o un par de horas después de que termine el mantenimiento. Nada más. Hasta aquí el videíto. Se vienen cositas. Se vienen cositas, gente. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.